Este próximo juego va a ser The Limbo Ok, we're going to do The Limbo Dance Entonces lo que van a hacer Van a caminar para el palo Hárselo un poquito en mi hereda Van a caminar así Ir debajo Hárselo un poquito más Ir debajo Y pasar el palo El momento que yo pase el palo Me pongo en fila otra vez Para tener mi turno Ok So 1, 2, 3, 4, 5 Párense aquí en fila 5, 6, ustedes aquí en fila Él me tocó Cuando están intentando Ah, mesa, mesa de ahí en fila Él ponen su silla para frente Ah, la mesa de allá en fila Esta mesa aquí en fila No hay que empujar Se quedan en hilo más bien en fila Y después que pasen el palo No empujen Van a regresar para el fin Y formarse otra vez ¿Entienden? So del momento que yo pase aquí Watch Mira Hace un poquito Yo paso aquí Camino En fila otra vez Después me pongo en fila otra vez ¿Entienden? En la música En la música Dale Dale Good Good Y para atrás en fila Caminando Good Good Ahora la mamá Vamos a bajarlo un poquito We're going to lower it a little bit Good You may have to lean back All right guys You may have to lean back It's going to get lower Vamos a bajarlo Yep, it's going to get lower Good Got to lean back Good Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Good 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 Y sentado en su silla Good job.